¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar cómo hice esta blusita atada. Recuerden que tengo una tienda online donde pueden encontrar esta blusita y muchas cosas más. Espero que les guste y ¡comencemos! Lo primero que hice fue trazar mi molde básico delantero en forma de espejo para tener el delantero completo. En la cajita de información les voy a dejar el video en donde se los enseño a hacer. Después le hice una pinza en el centro de cada molde subiéndole como 15 cm y abriéndola como 2.5 cm e hice la compensación en los costados. Le hice una marquita a la altura en donde quería que llegara el cruce y uní ese punto con el punto cuello-hombro del otro lado para que quedara cruzado. Después le hice una tirita muy larga de 1,50 m, respetando el mismo ancho y dejando el extremo medio ovalado. También tracé los moldes de la espalda y de la manga. A la espalda solo le puse 3 cruces que simbolizan doblez de tela y a la manga la hice un poquito más corta y le tracé rayitas verticales que me van a servir de guía al momento de cortarla para darle volumen. Les marqué con rojo por donde quedan los moldes al final, les puse costura y ya están listos para recortarlos en la tela. Vamos a cortar 2 piezas delanteras, 1 espalda y 2 mangas. Para cortar las mangas voy a poner la tela doble. Voy a cortar cada una de las líneas sin despegarlas por completo, las voy a dejar unidas por la parte curva. Ya que tenemos los cortes, atoramos a la tela la pieza del centro y le voy a ir dejando la misma distancia entre cada pieza. Eso le va a dar volumen a la manga y se va a ver como un volantito. Yo le fui dejando 2.5 cm, pero tú le puedes dejar más o menos dependiendo de qué tanto quieres el volumen. Antes de quitarle el molde a las piezas delanteras, asegúrate de pasar con greda los topes de pinza, no se te vayan a perder. Y te recomiendo que también marques con greda las líneas para que te vayas derechito en la costura. Para cerrar la pinza debemos empalmar los frentes, juntando los piquitos de abajo y el punto de tope de pinza y vamos a coser por la línea. Así son las piezas que tenemos que tener, los dos delanteros con sus pinzas, la espalda y las dos mangas. Le vamos a pasar over o un pespunte en zig zag en los costados de los delanteros y el de la espalda. Empalmamos los frentes de tela del delantero y la espalda para coser por los hombros con un pespunte normal e igual remata esa costura con over o con zig zag para que no se te vaya a deshilachar. Le hice el dobladillo a la manga doblando dos veces el filito de la costura y pasándole un pespunte pegadito a pegadito a ese doblez. Para pegar la manga al cuerpo tenemos que hacer que la línea de sisa de la manga nos embone con la línea de sisa del cuerpo. Para eso empalmamos frentes de tela. Y te recomiendo que lo vayas saturando con alfileres para que te sea más fácil coserlo. Ahora empalmamos los frentes de tela cerrando la blusita. Para coser el costado tenemos que dejar abierto el ancho que tiene la tirita que sale del delantero. Así que cosemos de la manga hacia abajo, aquí rematamos, dejamos este espacio abierto y cosemos este pedacito de aquí abajo. Por último le hacemos dobladillo a todo alrededor doblando dos veces el filito de la costura y pasando un pespunte pegadito a pegadito a ese doblez. ¡Y listo! Ya tienes una nueva blusita hecha por ti. ¿Verdad que queda muy bonita y está súper fácil de hacer? Si te gustó dale like a este video y suscríbete para que no te pierdas todos los tutoriales que salen cada semana. Muchísimas gracias por ver este video, tengan un lindo día, nos vemos muy muy pronto con un nuevo tutorial. ¡Adiós!